Es viernes y como de costumbre, Noticias Univision Colorado le ofrece una opción para que usted en casa prepare un delicioso platillo este fin de semana, ¿no? Así es, Juan Carlos. Precisamente hoy en Sabores de mi Tierra, un chef nos prepara una tortilla española de su país. Tomé nota. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Augusto Jerez del restaurante Tapa de Jerez del Centeno. Somos un restaurante español, llevamos dos años y medio ubicados aquí. Hoy les vamos a preparar una tortilla de papa o tortilla de patata, como decimos nosotros en España. Los ingredientes principales son la patata, cebolla, un poquito de ajo, aceite de oliva y huevos. Y un poquito de sal. Ok, comenzamos picando la papa. La papa, la manera de cortarla es rompiendo la papa. Cortamos un poquito de ajo. Un diente de ajo es suficiente, pero en una tortilla pequeña. Y se corta aproximadamente media cebolla. Pues una vez que tenemos todos los ingredientes listos, lo primero que vamos a hacer es echar un buen chorro de aceite de oliva virgen en el que vamos a freír las patatas. Y primero le añadimos el ajo. Dejamos que se dore poquito y que el aceite agarre el sabor del ajo. Vamos a añadir la papa. Y junto con la papa vamos a freír la cebolla. Mientras se va pochando la papa, vamos batiendo los huevos. Le echamos un poquito de sal. Una vez que las papas ya están doraditas y bien frititas por dentro, las sacamos escurriendo bien el aceite. Le añadimos un poquitito de sal a las patatas y las vamos a mezclar con el huevo. Ahora vamos a poner un poquitito de aceite en el fondo de una sartén, nada más cubriendo el fondo, para que cuando echemos la mezcla de la papa con el huevo y la cebolla no se pegue. Y le vamos a poner la mezcla que tenemos preparada. Una vez que está un poquito hecha por un lado, hay que darle la vuelta para hacerle por el otro. También esperar otros 3-4 minutos por el otro lado. Le daremos la vuelta para comprobar que está bien hecha también por el otro lado. Y estaría lista para comer. Y ya tendríamos la tortilla lista, doradita y bien hecha por los dos lados. Vamos a cortar la tortilla en cuña. Y queda bien hecha pero jugosita por dentro. Y con esto hemos terminado uno de los platillos más típicos, más sabrosos y más populares de la cocina española. La tortilla de patata.